Estamos aquí, alrededor de la moneda, en esta famosa puerta, porque estamos celebrando el cumplimiento de un nuevo récord. Diego Aras acaba de cumplir más de 4 horas 26, todavía no para. ¿Y dónde está Diego? Diego, ya viene, ya viene, cuando venga vamos a empezar uno. Ahora sí que sí, Diego, ahora sí, Diego Varas, estamos, son las 3 y media de la mañana del martes. Y Diego Varas acaba de cumplir un nuevo récord, más de 4 horas 26 minutos trotando en torno a la moneda. Él no se cansa y va a seguir trotando. Y hace mucho frío, pero el frío da lo mismo aquí, porque lo importante es seguir corriendo. Toma número 2. Nos equivocamos en la primera. Educación gratuita y de calidad, ahora. Ya lo saben, ese es el mensaje para todos. Aquí está Diego trotando, desafiando a todo el mundo. Estudiantes, trabajadores, dueñas de casa, todo el mundo está invitado a correr en la corrida de las 1800 horas. Hace mucho frío, estamos trotando alrededor de la moneda y vamos a seguir, vamos a seguir en las 350 horas, pero son muchas más, son 1800. Aquí está Diego, es anotado con muchas horas, pero ahora acaba de cumplir el nuevo récord. Más de 4 horas y 26 minutos. Él va a seguir trotando, dejando el desafío planteado para todos. Así que ya saben, ven a trotar, no importa el frío, porque esto es una mejor educación.